Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro combate del torneo de youtubers en esta ocasión lucharé contra Aleja Let's Player lo encontraréis aquí abajo en la descripción, en la descripción encontraréis su canal visitadlo por favor, hacedme el favor y vamos a ver su equipo, su equipo es Greninja, Conkeldur, Noivern, joder no me salió eh y Espeon, la verdad es que no son Pokémon de VGC, bueno Greninja se puede ver pero no son Pokémon de VGC, de hecho él me había dicho que no había jugado VGC me parece así que ya lo veis, pero bueno, eso no significa tampoco que por eso uno tenga una ventaja sobre otro porque bueno, puede ganarme igual, así que bueno, vamos a ver el combate eh, ya digo, eso sí, iba un poco confiado porque al ver que no tenía Pokémon de VGC pues pensaba que, pues sería, pues, coser y cantar sacó a Noivern, sacó a Espeon yo saqué mi famosa ya combinación de Gyarados y Manectric, es muy usada esta combinación ahora menos, porque hay menos Pokémon con Rayo pero aún así es una combinación bastante, bastante usada, ¿no? eh, cambié a Gyarados y saqué a Tyranitar para poder pararlo bien Tyranitar con su gran defensa especial paraba a Noivern y paraba a Espeon eh, básicamente, incluso soy inmune a ataques de Espeon de Psíquico eh, y Noivern pues tampoco me toca, ¿no? me he evolucionado a Manectric eh, para poder pegar más fuerte, ya había visto que no me salía nada con Rayo así que no me, no me importaba, eh, me evolucionado, ya no, 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 no necesitaba no necesitaba la, el, ya lo diría, el, el, ¿cómo se llama? el Pararayos, bueno ahí falló un Cometa Draco, así que fue mala suerte por él porque me hubiese reventado mucho a Manectric pero bueno, cosas que pasan, eh, como fallar un Hidrogonba, un Fofato, pero bueno eh, Brío Mágico, cosa que me sorprendió mucho porque Espeon con Brío Mágico, me sorprendió, pero bueno eh, sacó a Conkeldur Chini, por cierto eh, para pararme a Tiranitar, lógicamente así que bueno, no lo dudé ni un minuto saqué a Guiñarados para intimidar a ese Conkeldur para que bajase el ataque me hiciese menos daño además de si me hiciese un Puño de Naje o algo así pues no sería un problema, ¿no? eh, Ultra Puño Manectric, aunque lo resistí bien por el hecho de la intimidación, aún así no me voy a matar tampoco, pero bueno hice rayo a Espeon no lo maté, cosa que me dijo pero si Espeon no tiene muchas defensas bueno, eh, tiene más defensa especial que defensa me parece, pero bueno me sorprendió bastante quizás era defensivo especial, no sé, la verdad eh, me mató a Manectric lo cual fue una lástima ya no tenía Mega Pokémon, pero bueno eh, aquí todo el mundo se va dañando por por la Tormenta Arena, pero bueno Conkeldur quemado eh, por para activar a Gallas cosa que me, bueno me podía hacer un problema porque eh, pues tiene bastante bueno, aunque está intimidado se sube el ataque, pero bueno eh, pero la verdad no pensaba que me podía hacer mucho porque al ser los de tipo volador pues pensaba que pues eh, pues estaba más a salvo, ¿no? Puño de Naje no me haría nada pero bueno, Roca Filada ahí, he de decir que me sorprendió mucho Talonflame muere sinceramente eh, ahí jugó muy bien no mezcla para nada ese Roca Filada y más o sea imaginad con el daño de de las Gallas aunque está sí, está intimidado pero bueno es daño por 4 además de estar quemado activando a Gallas así que imaginad pero bueno eh, Tormenta Arena y quemado están pasando factura a Conkeldur o sea, que a Tyranitar por desgracia porque claro al ser el tipo volador pues me viola bastante bastante hardcore, ¿no? Ultra Puño a Tyranitar sin dudarlo yo pensaba que no lo haría que diría bueno, vamos a sacrificarlo pero bueno ahí me mató Tyranitar innecesariamente porque eh hubiese podido eh predecir eso pero bueno tampoco iba a Protect era un set de Tyranitar súper, súper ofensivo con mis esferas sin protección así que bueno hice un detreno a Greninja porque a la larga me podía ser útil Greninja con el ataque bajado para Outspedearlo eh Greninja puede darme problemas así que simplemente paralizándolo además de que puede no atacar eh al ser un Pokémon con bastante poca defensa pues eh puedo yo eh superarlo en velocidad, ¿no? solamente me quedaba guiado dos contra uno estaba cagado porque dijo joder con ese equipo y me va me va a hacer mucho dolor pero bueno eh se convirtió en tipo hielo por el mutatipo pero no no logró a pegarme, ¿no? ahí lástima que se fue el Tormentalena pero bueno tenía que hacer cascada a Conkellur porque si no me comía un roca afilada y me destruía muy hardcore eh lástima por el Tormentalena aunque me parece que tampoco hubiese muerto Greninja rada de hielo a Gyarados eh yo era Max PS cosa que me salvó de decirlo de no haberlo sido podía haber sido muy doloroso y ahí bueno nada más me quedaba hacer cascada para retrocederle o que se o que se o sea retroceder o paralizarlo era mi única salvación y retrocedió y habéis visto que esa onda trueno me ha salvado el culo de no haber hecho esa onda trueno hubiese muerto muy hardcore porque me hubiese atacado primero Greninja y eh perdió, ¿no? eh ya digo a ver tampoco hubiese hecho con mi hielo porque o sea ya tenía más potencia cascada, ¿no? pues bueno tenía que ir a por a por el retroceso o la parálisis era mi única salvación me salió bien podía haberme salido mal ya digo tuve hacks en este combate ya que Aleja falló también un Cometa Draco aquí no hay discusión posible eh yo tuve hacks si es que si es que no digo que no pero bueno otras veces pues me dan por culo a mi que remedio eh bueno nada más a comentar ya os digo pasaros por su canal tenéis en la descripción su canal y nada más nos vemos en el siguiente vídeo suscribíos comentad dale un like podéis seguirme en facebook y en twitter eh dejad los enlaces los enlaces en la descripción y nos vemos adiós